Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro video más de los Sims 4 y este es el reto de la viuda negra. Ok mis amores, bienvenido nuevamente a otro episodio más de reto de la viuda negra. Y nada, ya verifique donde vive este chico en San Marjuno y déjame decirle que el chico está podrido en dinero o en simonios. Y vive solamente y nada más que en un apartamento grande, espacioso. Entonces esto decidí, vamos a irnos a vivir con él, ¿por qué no? Entonces voy a tratar de que esto colocar, como dije, la familia de él en esta casa. Y yo me voy con él para el apartamento que él tiene. Sé que no es lo mismo, no voy a tener ya esto, no voy a tener esto. Pero esto, si uno pone las cosas en una balanza, pues uno dice, mejor es aquello que esto. No sé si me entienden. Porque ahora ella va a tener dinero, va a tener una persona quien va a trabajar por ella. Es astronauta, creo que era. Estoy grabando esta parte luego de la otra parte. Disculpen mi forma de expresarme ahora mismo, pero sí voy a tratar de que se muden los pequeños con su madre. Y yo me quedo con el apartamento. Vamos a ver si sale. Si sale, vamos a cruzar los dedos porque nunca he hecho esta clase de cambio así tan repentino. Y nada, esto voy a ver si sale el cambio. Y yo, Dios mío, mi perro, no se calla. Ok, lo que pasa con mi perro, ya verifique lo que le pasa. Los vecinos, mejor dicho, las vecinas, tienen unos perros nuevos. O sea, ellos tienen, sinceramente, como si fuera un shelter. O sea, donde tú vas y adoptas animales. Porque ella tiene un montón de perros. Y cada vez que tienen un perro nuevo, pues se lo traen para ahí y hacen alboroto. Y este es el apartamento y me salió bien lo que dije. Y tú, niño, vente para acá. Que tú eres mío. Traerla a Kenny aquí. Y entonces estamos en el apartamento. Y miren qué clase de apartamento tan enorme tenemos. Es enorme. Oh, my God. Yo creo que yo nunca había, y si viene, no me acuerdo. Nunca había venido para esta clase de apartamento. Y él está bien triste porque divorció. Corazón partido. Y se acabó. Así mismo está. Pero está por otra parte bien contentito, déjame decirle. Y como yo quiero que él venga y se le quede, se le quite esa mala racha que tiene. Porque está como que bien melancólico. Y esas cosas quiero que él no pueda hacer nada porque él está bien triste. Pero yo le voy a quitar esa forma de estar triste porque sinceramente no puedo con eso. Déjame correr en mi... Ay, Dios mío. Déjame correr en mi historia, chicos. Déjame correr en mi historia. Y disculpen, aunque hice trampa ahí, pero tenía que hacerlo porque si no, no iba a poder hacer lo que quiero hacer en mi historia. Y él está muy decidido a hacer lo que va a hacer ahora mismo. Le va a proponer matrimonio a Alexandra. Así de fácil. Nosotros comemos. O sea, nosotros cocinamos y ellos comen. Está proponiendo el matrimonio. Ella está diciendo que sí. Y entonces él dice que bueno, me alegro un montón. Y entonces ella, como ella es tremenda en la cocina, ella va a ir a cocinarle algo a este chico. Sí. Va a cocinarle un gran banquete. Espero que no se queme la casa. Vamos a comer pescado, cena de pescado. Porque tenemos dinero y podemos hacer esas cosas. Y entonces ella le está diciendo... Estoy muy contenta. Ay, disculpen, tengo hipo. Estoy muy contenta de que tú estés conmigo y esas cosas. Y él no sabe la agenda secreta que ella tiene. Ella lo único que lo está utilizando es para sus medios. Ella necesita dinero y poder para conseguir a los gemelos. Y ella está muy contenta. Oh my God. Como menea esas cosas. No cocines porque yo voy a cocinar. Así que espérate. No cocines. ¿En serio que tú vas a cocinar? Ok. Se va a quemar eso ahí, niño de Dios. No. Ok, cocina. Sigue el cocinando. Continúa. Continúa. No. No te metas. En serio. Deja eso, por Dios. Deja eso, niño. Limpiar. Vamos. Limpia eso. Él está cocinando. Él no me deja. Él dice... No, no te preocupes, mi amor. Yo voy a cocinar en el día de hoy. Tú quédate tranquilita por ahí. Y ella se está haciendo nini. Y... Él cocinó. Aunque ustedes no lo crean, él cocinó. Ok. Hay un baño por aquí que yo puedo utilizar. Ella no es la que estoy criando. Sorry. Usa el baño, mamá. Y entonces, tú, niño. Tú vas a continuar cocinando esto. Porque aunque tú cocinaste un... Uy, ese glitch. Esto... Un sándwich de lo que haya sido. Tú tienes que cocinarle para los dos. Oh, my God. Él es una loquera en la cocina. Literalmente. Ok. Se está quemando el pescado. Se cayó por el piso. Pero está todo bien. Perfecto. Está todo bien. El pescado en el piso. Y él dice... No. Esto está bueno todavía. Entonces, vamos a... Llamar a Gran Banquete. Y vamos a comer ese pescado que él hizo. O hicieron los dos. Porque los dos cocinaron. Pero... Deja de estar sacando comida. Ok. Disculpen. Tuve una interrupción. Pero ya... Terminó. Ellos van a comer ahora. Esto... Para que estén más tranquilos ahí. Y ella ya se sentó. Él todavía no ha cogido su plato de comida. Ven y come. Yo no sé qué te pasa. Pero él como que no quiere comer eso. ¿Será que él no es...? ¿Qué tú eres? Varón de Amación. Tener 15 horas de arte. Él está en su... ¿En serio? Esto... Yo voy a dejar que él guarde la comida ahí. Y están comiendo juntos. Y ella le está diciendo a él que va a planificar su traje de novia pronto. Y entonces él dice... No puedo esperar a verte con tu traje de novia. Y entonces... Ella viene y dice... Créeme que te va a encantar. Yo bajé un contenido personalizado. Espero que a ustedes les guste. Y ella... Está gozando con esa comida. Ese pescado estaba bastante bueno. Parece. Excelente. Después de tantas quemas. Y todas esas cosas que pasaron. Eso nada. Esto... Ella... Yo creo... Ella puede tirar un acontecimiento social. Pero... Estoy buscando al hermano. El hermano está... En los laboratorios. Ok. Está trabajando el hermano. Ok. Esto nada. Él está diciendo... Me siento muy bien contigo. Qué bueno es tenerte. Me he enterado de tu compromiso. Enhorabuena. Me alegro muchísimo. Está en uno de los... De la hija de él. Miren... Eh... Estos son hijos del... ¿Dónde está? El árbol genológico. De este tipo. Ok. El árbol genológico. Vamos a ver cómo se ve. ¿Por qué? Ok. Es este. Y la madre está aquí. Ok. Él tiene... Noa King. Lani King. Y Jackie King. Tiene tres hijos. O sea... Tiene que pasar tres pensiones. En otras palabras. Porque él no está con la madre más nada. Y entonces... Esto... Sí. Oh my God. Ella está diciendo... Tenemos que conseguir un mayodomo. Porque... Eh... Si necesitamos un mayodomo... Para que limpie la casa. La casa es demasiado de grande. Para... Yo... Eh... Hacerlo solo. Y entonces... Ellos van a hacer... Algo. Ahora. Porque... Ella dice... Si ya estoy comprometida con él. Olvídate. Vamos a tratar de... Eh... Atraparlo completamente. Ellos no saben... Que se está metiendo. Él no sabe nada. Yo no sé... Porque no puedo seguir... A mis Sims. Ok. Pues nada. Voy a dejar que ella haga eso. Perfecto. Está haciendo las cosas... Que tienen que estar haciendo. Ay Dios mío. Ok. Perfecto. Vamos a esperar que ella haga eso. Ok. Al fin... Terminaste... O todavía estás pensándolo. No me digas que se buggearon. No te buggees. Por favor. Cada vez que uno trastea... El M.Sigman Center. En el área de Pregnancy. Pasa esto. Ajá. Esto es lo que pasa. Ok. Quédate ahí durmiendo. Que duerma un ratito. Ella que duerma. Y él está todo sucio. Por Dios. Y ahora bueno. Me he enterado de tu compromiso. Me alegro muchísimo. Ay Dios mío. Ven acá y dúchate. Date un baño. Y él está apestoso. Por Dios. Él dice. Estoy apestoso. Pero así me quieren. Y nada. Esto. Ella. Está durmiendo ahora. ¿Dónde hay un inodoro? Aquí hay un inodoro. Vamos a hacer un test de embarazo. Porque tenemos que ver. Si estamos o no estamos embarazados. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Estás o no estás? ¿Estás o no estás? Ay. Los vecinos están haciendo el ñiqui ñiqui. Que yo embarazada. Mira el hermano. Le envío un mensaje. Me alegro mucho. Ay. Hay que comer por dos. Y los vecinos también están haciendo lo mismo que estaban haciendo. Parece que hay algo en la comida. No sé. Ella está muy contenta por lo que veo. Sí. Está muy contenta. Estoy tratando de tirarle una freaking foto. Y no podía. Ok. Voy a tirar la foto ya. Aunque salga con el plombot y todas esas cosas. ¿Qué estoy tratando? De ver. ¿Cómo rayos le tiro una buena foto? Ah. ¿Qué? Ahí. Uf. Embarazada. Esto se llama. Amarrar bien el nudo. Como diría yo. Ella. Quiere agarrarlo porque lo quiere agarrar. Esa es la palabra. Y. Entonces. Yo creo que le va a dar la gran noticia. Charlar con Kenny. Adivina qué. Estoy embarazada. Sí de una. Y él dice. No puede ser. Ya va a ser cuatro. ¿Qué voy a hacer? Me voy a tener que coser las madres. Y esas cosas. Ok. Ella viene y dice. Esto es parte solamente del plan. Y entonces. Ella necesita un sitio. No. Este no es el sitio. Este apartamento es bien grande. Vamos a planificar un atuendo. Porque ella tiene que planificar. El traje de novia. Está bien cansada. Pobrecita. Yo lo siento un montón chica. Pero. Va a tener que aguantar un poquito más. Hasta que yo te consiga un atuendo. Y sé cuál te voy a poner. Te voy a poner un cabello. Que encontré. A ver si sale. Y una ropa de novia. Ok. Y estoy haciéndola así de cámara. Para que ustedes vean. Y tenemos que casarnos en el siguiente episodio. Antes de que se vea la barriga. Porque si no. Esto mucha gente puede hablar. Y no queremos eso. Ajá. Y entonces. Pues tengo este traje. Pero se ve como que bien sencillito. Y no es como para ella. Tenemos este traje. Que. Oh my god. Se lo veo en los senos. Y eso. No era. Tenemos este. Que ya lo he puesto. Tenía otro por aquí. Creo que era este. Este. Que está bien. Pero bien bello. Me encantó cuando lo vi. Hay una parte que tiene negro. Sí. Hay una parte que tiene negro. Y es un negro completo. Oh Dios mío. Es bello y precioso. Es de Tumblr. Le di riblock y todo. Porque me enamoré cuando lo vi. Yo dije. En verdad. Fue algo que me encantó cuando lo vi. Ok. Le puse unos. Zapatos. Blancos. Para que combinara. Aunque no se ve en nada. Y le voy a poner. Este cabello. Ajá. Entonces. Creo que aquí está. Lo que estoy buscando. Y se ve. Se ve bien. Yo creo. Vamos a ver. No está pegado al cabello. Pero. Algo es algo. Aunque le podemos poner. Un. Otra cosa. Pero está bien lindo. Aunque el cabello. Está. El cabello me mató. Me gustó. Así. Así sería. Es que no sé. Así. Es que. Se ve como que muy. Suelto. No sé. Este no. Este se ve como si fuera Robri. Estoy indecisa. Ok. Estoy indecisa. Estoy indecisa. Así. Es para que. Fíjense. Él se le cubre. Y. Se le sobresale un poco. No importa. Pero. Estoy indecisa. Ahora mismo. Este es bello. Este cabello. Siempre me ha gustado. Es bello. No sé. Estoy indecisa. Este cabello es bello. También. Tengo este cabello. No sé. Pero tiene como que algo al frente. Que no se ve bien. Yo creo que le voy a poner. Este. Tengo tantos cabellos bonitos. Uy. No sé. Estoy indecisa. Por Dios. Ayúdenme. Este se le sobresale. Este. Uy. Pero rubio. Qué raro se ve. Ajá. Este no. Este puede ser. ¿A quién se les parece? Ajá. A Rory. Vamos a hacerle un. Cambio en el maquillaje. Le voy a dejar ese. Cabello. Y le voy a poner un maquillaje. Un poquito. Estrambótico. Diría yo. Ese está bonito. Fíjense. Este está bello. Y entonces. El cab. El. Los ojos. Vamos a ponerse lo oscuro. Yeah. Oscuro es que. Ok. Y. La sombra ya está bien en eso. El. Me gusta cómo se ve. No sé por qué. Pero me gusta. Le voy a poner una sortija. Un aro. Mejor dicho. Ay. Las uñas. Se las puedo cambiar. Se las puedo poner blancas. Para que digan. Tengo las uñas blancas. Si. Una nena buena. O algo así. Entonces. Que ella tenga eso. Y entonces. Pues le puedo poner. Un aro de matrimonio. Ya. Que sea. Negro. Como su alma. Aunque todavía. Ella no es negra. Sonada. En verdad. Me gustó. Como se ve. Este va a ser. El. La vestimenta de boda. De ella. Que. Bella. Me encanta. Como ella es. En verdad. A él. Debería no darle un. Un. Cover. Miren a ella. Haciendo pose. Oh my god. Me encanta. Me encanta. Ella es. Bella. Que te duele. Ajá. Está embarazada. Yo. Que te duele. Nada. Mis amores. Yo voy a dejarlo. Ahora. Por el momento. Espero que a todos. Les haya gustado. Este video. De los Sims 4. Y yo creo que. Tienen dos uñas puestas. Si no me equivoco. Y entonces. Esto. Si les gustó. El video. Por favor. Dejen un like. Comenten. Compartan. Que me van a ayudar. Un montón. Y los veré a todos. En el siguiente video. Se cuidan mucho. Y que pasen. Un excelente día. Díganme. Que ustedes opinan. Del traje. De ella. De boda. Si le gustó. O tienen. Algunas sugerencias. De otro traje. Que yo pueda descargar. Déjenmelo en los comentarios. Y yo creo que. Ella se parece. Mucho. Pero mucho. A su madre. En verdad. Me siento que estoy. Jugando con la vida negra. De por sí. En verdad. Siento que estoy jugando. Con la vida negra. No siento que estoy jugando. Con Alexandra. Eso nada. Mis amores. Se cuidan todos. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.